Hablamos ahora de otra iniciativa porque son muchas las familias que no pueden afrontar los gastos que generan las fiestas navideñas y pensando precisamente en ellas, el colectivo Majoreros Solidarios ha iniciado una campaña de recogida de juguetes y alimentos y hasta el barrio de Fabelo se ha ido nuestra compañera Edurne Rodríguez para contárnoslo. Buenos días Marta, buenos días Canarias. Pues alimentos no perecederos y juguetes para niños y niñas de todas las edades, esa es la petición que hacen desde Majoreros Solidarios y quiero que veas lo que ya ha comenzado a llegar hasta este centro cultural del barrio de Fabelo. Esto es solo el inicio de lo que pretenden recolectar de cara a este fin de semana y es que hay un gran llamamiento para el próximo viernes. Bajo el lema Suma Sonrisas, la asociación Majoreros Solidarios ha organizado un macroevento como decimos para este viernes. Buenos días Eva. Buenos días. ¿En qué consiste eso? ¿Qué vamos a vivir el viernes? Pues el viernes tenemos una chocolatada que es para la recogida de juguetes que haremos ese día desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. La acompañaremos de chocolate y bizcochón para que la gente pues un poquito de alegría navideña y bueno y aportar un poquito para el tema de la recogida tanto de juguetes como de alimentos. ¿Quiénes están invitados a participar? Todo el que quiera obviamente, también tenemos mucha gente que está por el resto de la isla moviéndose y recogiendo también para venir ese día con las cosas, con los juguetes y con los alimentos y bueno, es para un día, una fecha señalada. Así que todo el que quiera participar, estupendo para nosotros. Ustedes es la tercera edición que organizan y me comentabas que es una alegría poder ver cada año las familias que se ven beneficiadas de esto que ustedes son capaces de recoger. Sí, exacto, son muchas familias, de hecho hay tanto de Puerto del Rosario como de la zona centro, como del sur, como del norte, es decir, también van llegando familias esporádicas que se van enterando de que existimos y que necesitan el juguete y demás o el alimento. Entonces sí, nos dedicamos a un poquito de todo de la isla. En cuanto a alimentos, ¿qué le podemos pedir a la gente que colabore? Todo lo que sea no perecedero, obviamente, porque nosotros aquí pues todo lo que sea laterío, shampoo, que siempre nos suele faltar muchísimo o temas siempre de leche, agua, harina, todo este tipo de cosas que bueno, que las puedes dar durante todo el año. Y en cuanto a juguetes, porque estas son unas fechas muy especiales, la mayor ilusión de los más pequeños es siempre tener algo en Navidad, ¿cuáles son las peticiones que podemos hacerle? Hay varias, está claro que el manga ha tenido mucho éxito también, así que los niños piden muchas cosas diferentes y bueno, siempre hay pues lo típico, fútbol o cositas muy diferentes, ¿no? Lo que los niños realmente quieren también es tener ese juguetito nuevo y tener la ilusión viva hasta que ellos puedan mantenerla, obviamente. Pues muchísimas gracias Eva, pues ya lo han escuchado, tenemos una cita el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde en esta plaza de Favelos con esa gran chocolatada en la que participan asociaciones de todos los puntos de la isla de Fuerteventura que no han querido perderse la oportunidad para colaborar y ser solidarios durante todo el año, pero más en estos días de Navidad. Gracias.